Hola a todos, soy Javier, el coordinador del Sonorama Rivera, un festival de música que se celebra en Aranda de Duero todos los años, los 365 días del año. Hay que cuidar nuestra tierra, comer lechacito, que ahora se puede pedir al vacío para que te lo manden a casa, beber vinito de Rivera de nuestra tierra, muy rico. Os estoy haciendo este vídeo, lo primero, para animaros, para dar las gracias a todos aquellos que nos están cuidando, los sanitarios, por supuesto, todas las fuerzas de seguridad, protección civil, Cruz Roja, bomberos, gracias a todos. Os voy a contar una iniciativa que se llama Vamos Burgos y que está promovida por el Ayuntamiento, la Diputación, Fundación Caja Círculo e Ibercaja. Es una iniciativa chulísima para ayudar a toda la gente necesitada cerca de nuestro entorno, especialmente en Burgos, y podéis hacer vuestros donativos. Os pedimos que echéis una mano a través de Bizum, esa aplicación que encontráis en los móviles y en vuestras aplicaciones de banco, al número 33625. Bizum 33625. Tenéis más información también en la web de Ibercaja, Caja Círculo, en Vamos Burgos. Os preguntaréis por qué tiembla un poco la pantalla. Estoy encima de la bici. No os olvidéis de hacer cosas en casa, de escuchar mucha música, de intentar ser felices. Cuidaos, cuidaos, cuidaos a todos los vuestros y haced un mundo chulo dentro de lo que podáis, ¿vale? Ánimo a todos a seguir luchando, a por ello.